Un hombre condujo hasta el hospital después de recibir un disparo en Liberty City de Miami, dijo la policía. Las cámaras de vigilancia de Crandon Cleaners en Miami capturaron un video de una persecución de un automóvil BMW negro que chocó contra un coche fúnebre y sus ocupantes salieron del automóvil y huyeron. Luego, en el video, otro vehículo pasa a gran velocidad con disparos que salen del automóvil. Según el Departamento de Policía de Miami, el tirador o tiradores estaban en el vehículo disparando a los ocupantes del otro automóvil. La policía dijo que el incidente comenzó cerca de Northwest 7 Avenue y 52 Street y terminó en el área de Northwest 11 Avenida y 51 Calle. La persona que condujo al Jackson Memorial Hospital estaba alerta y estable, según la policía. La policía no dijo si había identificado a un sospechoso y no está claro que condujo el tiroteo. Se pidió a cualquier persona con información que llamara a Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-8477. Y en otras noticias, un rescate dramático en el condado Escambia fue captado por la cámara cuando un oficial que corrió para ayudar a las personas atrapadas en aguas que crecían rápidamente terminó atrapado él mismo. Muestra al oficial arriesgando su propia seguridad, saltando para ayudar antes de que tanto él como la persona que estaba tratando de rescatar fueran absorbidos por una tubería de drenaje. Fueron barridos debajo de una carretera de cuatro carriles y después de unos 30 segundos resurgieron a unos 100 pies de distancia. Esas aguas subían rápidamente durante los aguaceros torrenciales en el norte de Florida. El alguacil del condado Escambia dijo que los dos tienen suerte de estar vivos. Y en entretenimiento de estreno, el documental Aquí es Mejor cuenta las historias inspiradoras de cuatro hombres y mujeres veteranos militares que superan los efectos del PTSD, post-traumatic stress disorder, con nuevos tratamientos innovadores. La película busca brindar comprensión sobre cómo la mente humana responde al trauma, cómo el PTSD puede afectar la vida diaria y cómo, en última instancia, puede superarse. La película parece como isolación, parece como ansiedad, pero realmente es todo de esas cosas wrapped up. Fue un ataque de Vietnam. Lo que he visto, lo que he hecho, lo que lo hacía, lo que lo hacía en mi cabeza. El entrenamiento te dice que no tiene derecho a tu fear. Esto es algo que me está mal conmigo. Tengo que ser maldita. ¿Qué es el peor trauma que ha tenido tenido? ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho. Lo que he hecho, lo que he hecho hace mucho. Hace que he hecho cuando, en el momento de desilio, me realized cómo muchas personas realmente quieren hablar sobre esto. Hace lo que sucedió. This is where your brain is.